hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas gracias por pasar recuerden suscribirse si aún no lo han hecho activen la campana de notificaciones también comparte regalame un like comenta sabes que siempre te contesto siguen en todas mis redes sociales a nika lecler me encuentras en todas twitter facebook instagram así que ya sabes no pierdas también las transmisiones de el grupo drag race en mi grupo de facebook los lecleros y al otro día sábado lo tendremos traducido al español entonces comencemos ya con la chisma hoy estaremos hablando acerca de la supuesta renuncia oficial de nuevo de tyra sánchez como drag queen pero primero quiero compartir con ustedes rápidamente el hecho de que al parecer a raíz de toda esta situación con el kobe 19 pues muchas de las queens están al parecer como el grano está funcionando creándose perfiles en only fans donde obviamente pues comparten contenido para adultos nudismo un poco como que hasta que de sexo es como que una forma digamos que muy suave de llamar el porno aunque bueno muchas de hecho hacen literalmente el porno entonces a me sorprendió mucho de que encontré que una de las últimas queens que se ha sumado a la plataforma del only fans es nada más y nada menos que mis pelucas ariel versace al parecer el drag y los cabellos de los cabellos de un no está dando mucho dinero, si bien su pareja si tiene su OnlyFans hace mucho tiempo de todas maneras Ariel no lo había hecho, pero bueno ya parece que se sumó y también acaba de oficialmente crear su cuenta de OnlyFans donde obviamente va a estar subiendo contenido digamos que bastante subido de tono si no pues vayan a Twitter y van a encontrar un video donde literalmente su pareja está sucionándole el pito entonces también otra chismesita rápida que tenemos en el día de hoy es que muchas personas se están asegurando de que Shea Coulee había en Twitter dicho como que confirmado que ella no ganaba All Stars porque alguien le preguntó la pregunta obviamente valga la redundancia y ella obviamente pues respondió en bien grande como que no de hecho fueron las únicas palabras que escribió un rotundo no y muchas personas literalmente se lo han tomado ya como que por hecho y entonces dicen ay no Shea no va a ganar señoras y señores como ustedes alguien que tenga una neurona todavía vive en ese cerebro va a pensar que ella obviamente a pesar de que ha tirado mucho Shea sobre All Stars 5 ella ha estado un poco rebelde últimamente pero de todas maneras contratos son contratos y ella sabe que no puede hablar obviamente la persona que le hizo esa pregunta y el no con el que ella contesta es porque obviamente ella no va a decir si lo gané o pasó esto o pasó lo otro ella sencillamente está como que siguiendo la corriente a las personas y entonces le preguntan ganaste los All Stars no ahora de verdad no lo ganó habría que esperar a ver porque quien quita que si lo ganó y si no lo ganó pues de todas maneras yo pienso que ella más que nada lo que está tratando es pues como que de evitar porque en realidad al final del día es que ella no puede hablar no puede decir nada eso es como en el último All Stars de que Shea Gang estaba en Instagram y ella juró y perjuró que no estaba formando parte del cast porque RuPaul no quería transgéneros en el show y todo el mundo le creyó todo el mundo pensó de que es verdad que Gia no estaba en el show porque ella había dicho que ni muerta lo haría porque RuPaul no quería transgéneros y al final que pasó cuando se transmitió el All Stars 4 quien es la que estaba ahí en primera fila Gia Gang so obviamente no esperen es al punto que quiero llegar que Shea Kule o nadie que forme supuestamente parte del cast de All Stars 5 vaya a asegurar o a dar alguna información porque por contrato sencillamente no pueden ustedes me han estado inundando mis redes sociales preguntándome lo mismo lo mismo y lo mismo que sucedió con Tyra Sánchez se ha retirado qué es lo que está pasando y bueno pues acá estamos para aclarar la situación como ustedes saben no es la primera vez que supuestamente Tyra Sánchez se retira dice que no va a ser más show, que no va a ser más drag incluso recuerden que hubo un momento en el que dijo de que ya todo lo que en puro lenguaje significara referirse a su persona como mujer tenía que desaparecer que él ya era rey, era él, era o sea que todo lo que había que utilizar era refiriéndose a él más nunca como mujer sino más bien como hombre como rey, como dueño de todo, todo en masculino, nada de femenino de todas maneras ustedes saben igual ella iba, venía pero al parecer cuál es la diferencia en estos momentos de las veces anteriores y es que literalmente va a borrar su cuenta oficial es para mí un gran error ya que cuesta mucho de que una persona logre la verificación en cualquier red social o sea lograr tu verificación que son esas famosas palomitas azul que vemos al lado de los nombres de las cuentas lograr la palomita azul, la verificación, la insignia es muy difícil, lleva un proceso muy extenuante de hecho hay muchas personas que tienen gran fama y todavía no han logrado la paloma porque nadie sabe cuál es el procedimiento porque hay gente que la obtienen más rápido que otros no tiene que ver con el número de seguidores no tiene que ver con quién tú eres es como que algo a lo mejor muy como que es random pero el punto es que es difícil de conseguir entonces a mí lo que me molesta es de que ella tenga que venir a borrar la cuenta si ella no quiere ser más drag que no sea más drag y ya, ok, borra todo tu contenido borra todas tus fotos pero quédate con tu cuenta cambia el nombre mantén tu insignia que te da respeto que te deja saber ante el mundo de que tú no eres una cualquiera de que tú eres alguien porque aunque ella se reuse y se niegue y odie desde sus entrañas el RuPaul's Drag Race el show y el fandom y todo nadie podrá cambiar la historia y en la historia lo que ha quedado lo que va a trascender para los archivos para los anales en la historia es el hecho de que ella lo quiera o no fue la ganadora de la segunda temporada y eso nadie lo podrá borrar jamás porque ella no gana nada con borrar todo su Instagram y todas las cuentas que ella quiera cuando literalmente tú vas a Google y tú escribes Tyra Sánchez y te va a salir de todo o sea que su pasado ella jamás lo va a poder borrar entonces en estos momentos ella lo que está invitando es a los pocos seguidores que le quedan porque lamentablemente ya aquí cualquiera yo conozco digamos que yo conozco drag queens locales de aquí de Miami que tienen hasta más seguidores en Instagram que Tyra Sánchez yo pienso que de ahí es de donde viene todo que a lo mejor ella se siente como que ha sido como que le han faltado al respeto yo siento que ella lo que se siente es como que es ofensivo que ella tenga esa cuenta abierta sea encima de eso una chica de RuPaul's Drag Race pero si nos queremos ir mucho más lejos que sea la reina de una temporada y que ese sea el número de followers que ella tenga que eso lo puede lograr hasta el perro mío si le abro una cuenta yo siento que por ahí quizás es de donde venga todo entonces ella lo que está haciendo está convidando a esas pocas gentes que la siguen a que tienen un plazo un lapso de 14 días para seguirla en su nueva cuenta donde todo el contenido que estará subiendo será obviamente totalmente fuera de drag como hombre como male o sea ya la cosa varón la cosa James que es su nombre real entonces ella está anunciando a la gente que aprovechen este lapso porque solo tienen 14 días para irla a seguir en la cuenta que ella mantendrá y esta pues entonces va a ser oficialmente eliminada o sea literalmente no es que la va a poner privada o nada la va a borrar por completo así que quizás estamos ya teniendo a lo mejor por una vez y por todas ya como algo definitivo su renuncia al drag y a todo lo que tiene que ver con su carrera y también pues sus lazos que la conectan con el show y para despedir este video en una nota más alegre Michelle Bassage ha declarado en una entrevista de que ella le gustaría ver mujeres trans y mujeres biológicas en la pasarela en el runway en un RuPaul's Drag Race al parecer como ella no lo ve como algo tangible al menos en el futuro cercano ella pues entonces ha declarado de que ella le encantaría ser la host la conductora de su propia versión del show de Drag Race y obviamente el centro de la atención serían pues estos grupos de nuestra comunidad que por años han sido marginados dentro de la tiranía de RuPaul en esta entrevista que fue con el periódico The Guardian pues obviamente todas las preguntas vinieron luego de caer en el tema de las declaraciones que en el pasado hiciera RuPaul y obviamente pues entonces aquí es cuando Michelle aprovechó para decir de que a ella pues le encantaría tener su propio show para entonces ya poder saldar un poco esta polémica ella dice de que todo el mundo es bienvenido a audicionar para RuPaul's Drag Race incluyendo las Bio Queens y las transgéneros pero que sin embargo es como que dice que de todas maneras al menos por la parte de lo que es las Bio Queens literalmente muchas como que de hecho no audicionan dice que ella misma se considera de hecho una Drag Queen o sea que ella se considera como digamos que una Bio Queen dice que así es como ella se identifica y que de hecho pues tiene hasta un tatuaje que dice literalmente esa palabra Drag Queen porque así es como ella se identifica así que ya saben a lo mejor en un futuro pudiéramos quien quita estar viendo un Drag Race un Michelle's Drag Race no quizás tenga que ser necesariamente en televisión a lo mejor ella si se lo propone lo pudiera hacer incluso hasta por YouTube y créanme que mucha gente lo va a ir a ver y bien mis amores pues esto ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por venir para este test rapidito disculpen que no esté dando la cara todavía no me siento muy bien la verdad que chicos ya no sé ni que tengo pero bueno por lo menos estoy viva que es lo que vale gracias por acompañarme compartan este video con todo mundo también suscríbete activa la campana de notificaciones es muy importante que lo hagas y no solo activarla sino escoger la opción que te dice que recibas todas las notificaciones porque si no puede que el tío YouTube no te deje saber cada vez que estoy subiendo contenido nuevo comparte comenta siempre te contesto y sígueme en todas mis redes donde siempre estoy super activa a diferencia de lo pasiva que soy por acá por YouTube los quiero muchísimo y nos estamos viendo en un próximo video chao